Contento de estar aquí con mi gente, representando a los mexicanos, viva México, feliz de estar aquí. Ahorita un poco impactada se puede decir porque viniendo para acá nos pegaron, fue un accidente, un choque, sí, fue un choque, pero pues estoy bien, ya. ¿Qué pasó? No sé, alguien le pegó a un carro y el carro, o sea, no sé cómo fue, la verdad ni me acuerdo, nomás sé que el carro dio para atrás y nos pegó a nosotros. He hecho contra, entre mi camioneta, porque gracias a Dios todos están bien, ya, por eso sí, llegué un poco tarde, pero... Mañana, ya hacemos el titular de la ruta, ¿cuál va a ser? Ay, imagina vos de goma. Ay, pues me asusté mucho porque yo no me esperaba, yo nomás vi que habían chocado y luego el carro, un carro, le pegaron, ella, pues se dio para atrás y nos pegó a nosotros. Pues a mí me da tristeza porque tienen hijos, o sea, y es un matrimonio y tanto año juntos, este, es un matrimonio, no, le deseo que nadie se divorcie, es algo feo, yo he vivido eso, viví eso con mi mamá, este, y pues eso, obviamente pienso en, 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 en los niños, en el rey, en Lupita, y espero que ella también esté bien, o sea, no importa los problemas que hemos tenido, al fin del día, este, pues somos familia, ¿verdad? ¿Cuál es la relación para que no se le acorde para la familia? Pues espero que sí se acerque con nosotros, él sabe, y se lo dije yo, que él tiene una familia que lo quiere, no siempre estamos de acuerdo, como me imagino que él tampoco está de acuerdo con nosotros, pero lo quiero, es mi tío y me preocupa su bienestar, yo quiero que él esté bien. Ah, sabes, yo no sabía, apenas, apenas ahorita, ese ratito vi que había puesto algo, no sé, eso sí, la verdad, no sabía, y no le ha mandado yo mensaje para ver cómo está, pero me dijo que sí está bien. ¿Tú crees que, tú crees que tal vez, esto que está atrasando tu tío Lupe pueda unirte a ti con sus hijas que hace unos días, hace unas semanas tuvieron una pelea de ustedes en las redes sociales, ¿tú crees que esto que está atrasando tu tío pueda unirte con sus hijas de él? Pues ahorita, ¿sabes lo que me acaba de pasar? Este, uno nunca sabe, yo vine a trabajar y algo tan impactante pasó sin, o sea, me hizo pensar en muchas cosas, ahorita estamos aquí y el día de mañana no, ¿verdad? Y obviamente, sí me gustaría, somos familia, mis primas, pasamos momentos muy bonitos juntas, y no entiendo y me da tristeza pensar tantas cosas, especialmente que se han hecho públicas. ¿Te arrepientes de eso? Yo la verdad, yo no hice nada, o sea, yo quise hablar con ellas, si ellas lo tomaron en otra forma y empezaron a decir cosas de más, eso es el problema de ellas, ¿verdad? Pero sí me da tristeza porque son mis primas, y espero que pues sí, que no nomás por este problema podamos arreglar las cosas o que nos hablemos, o sea, son mis primas. El fin del día, como les dije yo a ellas, no importa, yo jamás voy a cerrar las puertas de mi casa, jamás de mi corazón, si el día de mañana quieren hablar conmigo, aquí estoy, nunca les voy a dar la espalda porque somos familia. Si hay gente que me ha hecho peor y ni son familia, hablo con ellos, imagínate, ahora mi sangre. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.